A todos, agradecerle a todos los equipos participantes y especialmente a todos los delegados por el esfuerzo que hacen y agradecerle por el buen comportamiento en esta final así que desde ya muchas gracias y felicitaciones a los campeones El cuarto premio acá a los Andes Los Andes, cuarto lugar aquí La entrega de premios Bien Los Andes, cuarto premio Técnico de Ventana que se retira, nos contaba Último Último torneo que dirige Técnico de Ventana Técnico de Ventana Las felicitaciones Gracias chicos El turno ahora del Club Parque Subcampeón del torneo Club Parque allí Celebrado el Subcampeonato del Club Parque El equipo que trabajó mucho para llegar a donde está Bueno Y el campeón obviamente Nos falta el goleador El goleador de Pampa Carlos Pozo y Roberto Quesada Los dos goleadores Carlos Pozo y Roberto Quesada Los goleadores Los goleadores Compartidos Acá chicos Acá Entrega de premios ya entonces Los dos goleadores Bien Ahora el título de Vaya menos vencida Vaya menos vencida A Pampa Pampa también El Carni Acá emocionado Mostrando la camiseta del pelado Y el cumpleaños además Lo habíamos dicho Lo habíamos dicho el cumpleaños del Carni Ahí está Ahí está el Carni El Carni Corre el suelo Me preguntaron que quería para mi cumpleaños Quería salir campeón La celebración Bueno Y el campeón Super Pampa Que se lleva otro título Super Pampa Aquí el cartero El segundo que recibe el cartero El segundo que recibe el cartero Daniel Arratia Es fue un cachito Venga Julio Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Acá no era como me trataba de poner Fue una batería Tito no eran buenos Y su festejo también De este torneo Allí Las dos categorías Super Pampa Campeón Super Pampa Campeón